El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios, millonarios, mi vida entera y mi alma a ti daré, a mi Dios, siempre seré bien, mis colores y tecido en azul y en blanco por siempre, millonarios, 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 lo mejor del fútbol es el de millonarios, con todo el corazón, a mi Dios, el mejor, no hay pasión que se compara en el fútbol mejor, cuando rueda el balón, es hora de millonarios. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios, 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 tu equipo ha ganado más que tú, yo te amo, millonarios, millonarios, embajadores en la cancha y por el mundo entero, millonarios, 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 lo mejor del mundo es el de millonarios, con todo el corazón, mi Dios, el mejor, no hay pasión que se compara en el fútbol mejor, cuando rueda el balón, es hora de millonarios, de orgullos, rellenas, tuyo, yo te canto, millonarios, 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 el alma, el empado, el alma, el empado, millonarios.